Música Cerca de 4 mil personas marcharon por las calles de Valdivia y por la vía Medellín a la costa atlántica llevando un mensaje de paz y de rechazo a la violencia que afecte la tranquilidad de los valdivienses. Queremos la paz en este municipio de Valdivia y el Bajo Cauca, no más violencia. Para que no haya más violencia y para poder que haya paz aquí en Colombia. La marcha de sensibilización denominada Valdivia se prepara para la paz fue promovida por la administración municipal. Y hoy recordamos esa fecha triste donde hace ya aproximadamente tres años vilmente asesinado fue Freddy León Cárdenas Díaz, nuestro hermano, amigo y líder comunitario. Varios municipios del norte y del Bajo Cauca antioqueño se unieron y se solidarizaron con los habitantes de Valdivia. La solidaridad de los alcaldes, de los vecinos tiene que notarse y lo que hoy está haciendo la comunidad de Valdivia es un gesto para la vida, para la reconciliación. ¿Qué quiere Valdivia? ¡La paz, la paz, la paz! Eso es lo que tanto anhelan los habitantes de este municipio. Desde Valdivia para Tele Antioque Noticias informó el Quimestra Guerra.